Música Oye, la tierra no es de nadie, la vaca para la calle, creemos un desastre mundial Música Oye, la tierra es nuestra madre, todo poder y mare, creemos un sistema sostenible y natural Música Oye, la tierra es nuestra madre, todo poder y mare, creemos un sistema sostenible y natural Música Oye, la tierra es nuestra madre, una monoteca son buenas caras lo van a irme Música 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 Oye, la tierra no es de nadie, salgamos a la calle, creemos un desastre mundial Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!